No debería quererte así Pero te quiero mucho más que a mí Más que a nada, más que a nadie Más que nunca No debería quererte así Porque te aprovechas Al verme así Enamorado Y con el alma Desecha Pero lucharé hasta que me quieras No descansaré, no abandonaré Y le pido a Dios que no me falten fuerzas Caminaré Contra el aire Caminaré Contra el aire Y te amaré hasta que me ames Como no has amado a nadie No debería Caminaré Contra el aire Caminaré Contra el aire Y te amaré hasta que me ames Como no has amado a nadie No debería quererte así Por tu indiferencia Mi gran amor Esa es la causa Que me causa Tanto dolor Pero lucharé Hasta que me quieras No descansaré No abandonaré Y le pido a Dios que no me falten fuerzas Caminaré Caminaré Contra el aire Caminaré Contra el aire Caminaré Y te amaré hasta que me ames Como no has amado a nadie Caminaré Contra el aire Caminaré Caminaré Contra el aire Caminaré Y te amaré hasta que me ames Como no has amado a nadie Caminaré Contra el aire Y lucharé por ti Contra el aire Caminaré 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 Caminaré